hola mis amigos cómo están una vez más víctor manuel desde paraguay a los que han estado pidiendo un piano 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 100% aquí está este yamaha que es una verdadera máquina para poder sacar buenos sonidos es súper sensitivo sus teclas y hay personas que quieren piano comenzar desde el principio y cuando uno golpea más fuerte para tocar canciones de la iglesia específicamente o todos los estilos de pianistas famosos como la armando manzanero como la de diego torres y topares super está responde todas las teclas y aquí tiene la posibilidad también de uno ir variando le así que ya saben un súper piano a un precio muy accesible además que no pesa tanto este piano lo más importante uno puede transportar puede llevar con un pedestal citó y hacer un show con este y lógicamente más tiene todo para ponerle lógicamente la parte esencial todo para ponerle tiene usb fíjense para poder conectar por la computadora tiene todo un súper piano ahí ven su característica es entonces el yamaha p 45 d ahí está suscríbase a nuestro canal para que podamos seguir mostrándoles joyas como está como este piano saludos